...es Martín, porque el Centro Cultural de España realiza un curso de formación para la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito cultural. Uno de los talleres es a cargo de Inés Enciso, gestora cultural española con vasta experiencia en el trabajo con personas con discapacidad. Enciso dijo que el principal desafío que existe en la actualidad es eliminar los prejuicios que existen sobre estos colectivos y entender que la cultura debe ser un reflejo de la sociedad diversa en la que vivimos. El programa es parte de un acuerdo entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Centro Dramático Nacional de España. Se trata de dos talleres, uno de dramaturgia a cargo de Inigo Guardamino y otro de cultura y diversidad, realizado por la gestora cultural Inés Enciso. El foco está en la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito cultural, explicó Enciso a Informe Capital. La cultura es un elemento muy potente y muy transformador y sobre todo el cine, por ejemplo, llega a mucha gente. Entonces, aunque no lo estemos utilizando como herramienta de transformación social, sino como elemento de expresión, porque nosotros creemos que la diferencia es un valor artístico, pero es verdad que al final sí que está sirviendo como elemento transformador para la sociedad. En los últimos años, en España se produjo un impulso muy importante de los colectivos de personas con discapacidad en el ámbito de la cultura, con proyectos que transformaron la visión que tiene la sociedad sobre estas personas. Según Enciso, para garantizar la participación de esta población en el ámbito cultural, lo único que se debe hacer es eliminar los prejuicios. El esforzo de adaptación hay que hacerlo en la accesibilidad, en que el público con diversidad funcional pueda acceder en igualdad de condiciones a los espectáculos. Creo que en la participación en realidad no hay que adaptar nada, tenemos que entender nosotros que la cultura tiene que ser un reflejo de la sociedad diversa en la que vivimos. Entonces lo que hay que hacer es eliminar miedos, eliminar prejuicios, dejar de verles desde la limitación y entender que dentro de la expresión artística ellos tienen su espacio igual que lo tenemos nosotros. Entonces en cuanto rompes esa barrera y la gente se pone a crear en libertad, ocurren cosas increíbles. Enciso participó de la película Campeones en tareas de casting y de coaching de los actores. Según dijo, esta película hizo que la sociedad avanzara una década en materia de inclusión. Campeones nos ha hecho avanzar 10 años en inclusión, porque ha tenido tantísima repercusión que el cambio de mirada en la sociedad española con respecto a las personas con discapacidad intelectual, en este caso que ha conseguido esa película, no la habríamos conseguido nosotros en 10 años de trabajo. Entonces eso ha abierto una puerta muy grande para que todos los profesionales que llevábamos muchos años trabajando en esta línea podamos aprovechar ese hueco y avanzar. Los talleres están dirigidos a personas que se vinculen con el entorno cultural desde distintas facetas o que tengan un vínculo con políticas culturales o con instituciones de derechos humanos. Se realizarán entre el lunes 19 y miércoles 21 en el Centro Cultural España.